¿De qué me sirve entregarme en cuerpo y alma? ¿De qué me sirve serte fiel y amarte tanto? Si hasta mi voz y mi presencia te repudian Y cuando un beso quiero darte me rechazas Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada Ya no me amas el amor que habías se ha ido Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito Y hasta he pensado en conseguirme un nuevo amor Que me ame un poco y con cariño me dé alivio Pero el respeto que hay en mi alma para Dios Me hace que espere con paciencia por mis hijos Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada Ya no me amas el amor que habías se ha ido Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito Te di mi amor y tú buscando a otro Nunca pensé que me tuvieras por demás Para que él no se sienta muy celoso Te digo adiós y así los dejo en paz Sufriré cuando esté ausente Al ver que todo acabó Pero tengo que ser fuerte Aquí estoy sobrando yo Para que hago cuentas que te necesito Si mis esperanzas en ti las perdí Te brinda eternura, te amo con cariño A cambio de que te pregunto a ti Si tu corazón no valora nada Amor me pedías y amor te sobró Y a pesar de todo lo que te brindaba Veo tu injusticia, aquí sobro yo Amor me pedías y amor te sobró Para que sigo perdiendo el tiempo Contigo contigo Y tal vez haciendo falta en otro lugar Donde otros labios por amor besen los míos Y que se alegren cuando me vean llegar Sufriré cuando esté ausente Al ver que todo acabó Pero tengo que ser fuerte Pero tengo que ser fuerte No valora nada No valora nada Amor me pedías y amor te sobró Y a pesar de todo lo que te brindaba Veo tu injusticia, aquí sobro yo Amor me pedías y amor te sobró Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio, renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo No te esfuerces en buscarme engineales No te esfuerces en buscarme siempre No te esfuerces en buscarme nunca más en este delío Yo teけるé como no te Bartlett No te esfuerces en buscarme nunca más en este Сов Soy yo en tu corazón Que dijiste ya este pobre se acabó, cuando más de mi dinero no quedaba Que pensaste ya el guerrero cláudico, porque todo lo que tuve te lo daba Que tristeza, no entendiste que el amor, con la plata nadie le ha comprado nada Si me vieras que ahora estoy de lo mejor, y a ti en cambio te tienen descontinuada Si me vieras que ahora estoy mucho mejor, y tú en cambio ya te ves descontinuada Te di lo que tuve y nunca lograste saciar tu ambición, mientras que tú sufras verás que yo sigo viviendo mejor Así pasa siempre que a un hombre lo enreda una linda mujer Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Que dijiste ya este pobre se acabó, cuando más de mi dinero no quedaba Que pensaste ya el guerrero cláudico, porque todo lo que tuve te lo daba Que tristeza, no entendiste que al amor, con la plata nadie le ha comprado nada Si me vieras que ahora estoy de lo mejor, y a ti en cambio te tienen descontinuada Si me vieras que ahora estoy mucho mejor, y tú en cambio ya te ves descontinuada Te di lo que tuve y nunca lograste saciar tu ambición, mientras que tú sufras verás que yo sigo viviendo mejor Así pasa siempre que a un hombre lo enreda una linda mujer Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Necesitaba todo el tiempo para mí, pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no, con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí, me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos, que tú entre comillas le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda porque te callé ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas, que no tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hizo oro Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda porque te callé ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas, que no tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti, como el héroe tan solo de tu amor Por botellas mejor cantinero, ya de una vez y de una vez Pa' calmar esta traga que tengo, apenas es, apenas es Vivo triste por un desengaño, de aquel amor que me olvidó Me dejó con la traga del año y no volvió, y no volvió Se marchó sin dejar rastro alguno, cuando menos pensé se largó Te aseguro que hoy me las paga, porque vengo a quitarme esta traga La maldita traga que ya me dejó La maldita traga que ya me dejó Hoy tengo que botar esta traga Ya lo veré, ya lo veré, ya lo veré Que me voy a olvidar de esa ingrata Lo lograré, lo lograré Con llorarla no vuelve a mi lado Y si volviera, pues ya para qué Su traición me dejó lastimado, por eso ya no la quiero ni ver Se marchó sin dejar rastro alguno, cuando menos pensé se largó Le aseguro que hoy me las paga, porque vengo a quitarme esta traga La maldita traga que ya me dejó 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 No hay que culpar al destino Por encontrarnos tan demasiado tarde Démonos por bien servidos Qué importa ya no habernos conocido antes Cada persona en el mundo Tiene su signo y sólo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno Se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Tus valores me convencen Eres mi tipo de persona que buscaba Que pudieras comprenderme En el amor como yo me lo imaginaba Cada persona en el mundo Tiene su signo y sólo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno Se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Yo sé Yo sé Que en vez de cobrar Tuve que pagarte Lo que no debía Ya me da lo mismo mirarte a la cara Pues al fin Pues al fin lo nuestro hace tiempos murió Me puedes decir sin que sufras por nada Que con otro amante Que con otro amante te sientes mejor Pero si te digo Da la vuelta al mundo A ver quien te besa Con loca pasión Que a pesar de herirme Con tus tiranías Nadie te amará Como lo hice yo Salió De mi corazón Toda la ilusión Toda la ilusión Que me dio tu alteza Y ya Que te vuelvo a ver No siento alegría Ni menos tristeza Ya me da lo mismo mirarte a la cara Pues al fin lo nuestro hace tiempos murió Me puedes decir sin que sufras por nada Que con otro amante te sientes mejor Pero si te digo Da la vuelta al mundo A ver quien te besa Con loca pasión Que a pesar de herirme Con tus tiranías Nadie te amará Como lo hice yo Él te manda find out A ver quien no creo Al lugarítate En mi alrededor En mi alrededor road de mi alrededor de mi alrededor ühm券 Tener a sur En otro tiempo que por ti lloraba, y no compadecías ni dolor Ahora que de ti nada esperaba, ya para que me ofreces tanto amor Que vientos te traen a estas alturas, me sorprende que te acuerdes de mi Si lo que me faltó por tanto tiempo, que más se podía esperar de ti Si estás buscando la forma de tenerme, ¿qué vas a hacerme cambiar de parecer? Ya ocuparon tu lugar y hasta la muerte, me verás en los brazos de otro querer Tal vez creíste que yo nunca te olvidaba Mientras tanto me tuve que resignar, y volviste cuando ya ni en ti pensaba Lo siento mucho, ya ocuparon tu lugar Si estás buscando la forma de tenerme, ¿qué vas a hacerme cambiar de parecer? Ya ocuparon tu lugar y hasta la muerte, me verás en los brazos de otro querer Sí, antes de verás en los brazos de otro montrer ¿Cuántas historias aquí en este mismo bar del viejo piano que sonaba y ya no está? Cuando elegía por un amor mis canciones de esas que obligan a beber y recordar Cuando elegía por un amor mis canciones de esas que obligan a beber y recordar Viejas monedas que guardé con tanto celo para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Así es como todo va pasando a la historia No queda más que la nostalgia del ayer Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolver Hoy como amigos los invito a una copa Por el pasado que ya nunca devolver Viejas monedas que guardé con tanto celo Para echarle al piano y beberme tu querer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer Apasionadas melodías que hoy me dejan Solo el recuerdo y la nostalgia del ayer ¡Viejas monedas que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer! Lamento lo que sucedió aquel día ¡Viejas monedas que hoy me dejan solo el recuerdo y la nostalgia del ayer! Y mi vida no se puede hallar Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener ¿Por qué nos alejamos disgustados? Como los enamorados que no pueden dialogar ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Ahórrame llorar de sentimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener Música 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 Qué triste se queda el corazón Música 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 Enciende la luz que me apagaste Música 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 Oye mi vida Oye mi vida Con tus cariño Música 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 Tan audaz no te creía yo, día que viene, que me despidas ahora, de qué modo, voy a alejarme de ti, me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte, que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Me atrapaste, sin darme espera, para pensar en darte el corazón, me excitaste, de tal manera, y cómo vas a evitar mi pasión, por ti. Día que viene, que me despidas ahora, de qué modo, voy a alejarme de ti. Si me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte, que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. Te quise mucho y me estabas matando, con desprecios que yo nunca he merecido, pues no hay derecho para amarte tanto, tu maldad me dejó el corazón muy resentido. ¿Ya para qué hago falta entre tu vida, si estás pagando el daño que me hiciste, no creas que tu llanto me arrepentirá, cuántas veces también me viste triste, llorando por tu amor que lo perdía, ándate que no quiero arrepentirme. Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío, quedó menospreciado y siendo tanta cosa tú, acaso me dejaste el pecho resentido, vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. Has conseguido un largo rato de amargura, sin tenerte que volver a molestar, ya para que me ofreces tus disculpas, por mi parte es inútil que volvamos a empezar. Ya para que me ofreces tus disculpas, por mi parte es inútil que volvamos a empezar. Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío, quedó menospreciado y siendo tanta cosa tú, acaso me dejaste el pecho resentido, vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. Acaso me dejaste el pecho resentido, vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mato, me dejaste el pecho resentido, vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. Apenas te das cuenta que ya tu amor ante el si. No te das cuenta que ya tu amor ante la tienda es como una te de por perdonar tu ingratitud, vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud. Desde el día en que te vi Dejé el corazón contigo Como prueba de cariño A ver si tú lo sabes amar Piénsalo muy pronto amorcito mío Porque el deseo de tenerte junto a mí No aguanto más Me desespero cuando no puedo verte Y me muero por tus labios besar Regálame un poquito de tu tiempo Estoy que sin ti no me aguanto más Mi corazón es muy agradecido Ya está ilusionado por tu amor Quisiera saber si está en buenas manos Con tal que no le des una traición Música Cuando me vas a decir Que también me quieres mucho Quiero tener lo más lindo Que en mi vida Quiero ser todo tuyo Si no me estrechan tus brazos Yo no sé Que voy a hacer Me desespero cuando no puedo verte Y me muero por tus labios besar Regálame un poquito de tu tiempo Estoy que sin ti no me aguanto más Mi corazón es muy agradecido Ya está ilusionado por tu amor Quisiera saber si está en buenas manos Con tal que no le des una traición Música Música No quisiste contar conmigo para nada Tanto buscarte para que si te escondías Si te negabas porque después me buscabas Iba a tu casa y siempre te hacías la dormida Al comprender que para todo te negabas A que volver con las disculpas que decías Por eso busqué otro amor Que hiciera lo que tú no hiciste en tu lugar Sentirse propia y dueña de mi corazón Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me impida si con ella quiero hablar Me gusta ser el amor Que a los dos la pasión nos obligue a llorar Hacer sentir lo que por ella siento yo Y no me tenga por un rato nada más Al ver que estabas así tan indiferente Tampoco ambicio ni a tener algo contigo Dice lo que más me pareció conveniente No me quedaba más que brindarte el olvido Ya no me sobra tiempo para molestarte Tal vez quererte Tal vez quererte hubiera sido mi castigo Por eso busqué otro amor Por eso busqué otro amor Que hiciera lo que tú no hiciste en tu lugar Sentirse propia y dueña de mi corazón Que no me impida si con ella quiero estar Me gusta ser el amor Que a los dos la pasión nos obligue a llorar Hacer sentir lo que por ella siento yo Y no me tenga por un rato nada más No quieres entender Y hay que saber perder Ya no hay tiempo para cargos de conciencia Me engañaste una vez Y lo volviste a ser Y ahora tienes que pagar tu penitencia Despreciaste aquel amor que yo te daba A un sediento le negaste de beber No pretendas regresar No pretendas regresar como si nada El cinismo es atrevido ya lo ves Muy de malas Porque perdiste el corazón que más te amaba Muy de malas Hoy te lo digo con llorar no ganas nada Muy de malas Así es la vida en su vida y en bajada Muy de malas Por más que ruegues ya no tienes mi perdón El tiempo que lloré No tienes que pagar A un cariño no se trata A un cariño no se trata las patadas Si me vuelvo a encontrar Contigo alguna vez No quisiera ni saber de tu mirada Despreciaste aquel amor que yo te daba A un sediento le negaste de beber No pretendas regresar No pretendas regresar como si nada El cinismo es atrevido ya lo ves Muy de malas Porque perdiste el corazón que más te amaba Muy de malas Hoy te lo digo con llorar no ganas nada Muy de malas Muy de malas Así es la vida en su vida y en bajada Muy de malas Por más que ruegues ya no tienes mi perdón Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a vivir Volviste a mi Volviste a mi Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Fue imposible para mi volver a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mi que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Di con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mí Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Y en mi anhelo de viviré Y en mi anhelo de navidad Si con otro te quieres casar Ya que no te casaste conmigo Me dejaste fuera del lugar Si para ti es igual, para mí no es lo mismo Yo sé que de mí te olvidarás Pero no olvidarás lo que hicimos ¿Cómo vas a dejar en suspenso Aquellos momentos que fuimos felices? ¿Cómo vas a olvidar las caricias Que logramos con tanta pasión? Si en mis brazos te vi realizada ¿Quién te valoraba? ¿Por qué no lo dices? ¿Dónde van a quedar los recuerdos Del amor que sentimos los dos? ¡Gracias! Tal vez no pensarás más en mí Porque ya no soy tu prometido Olvidaste que cuando te vi Fui el hombre más feliz Que en el mundo ha nacido Sin embargo te vuelvo a decir Fue un placer haberte conocido ¿Cómo vas a dejar en suspenso Aquellos momentos que fuimos felices? ¿Cómo vas a olvidar las caricias? Que logramos con tanta pasión? Si en mis brazos te vi realizada ¿Quién te valoraba? ¿Por qué no lo dices? ¿Dónde van a quedar los recuerdos Del amor que sentimos los dos? Óyeme bien Si para amar solo se necesitan dos Entonces yo aquí porque estoy contando tres Puedo saber cuando rompiste con mi amor Respóndeme Aunque yo sufra no me vengas a mentir ¿Cuál es tu forma de manejar el amor? ¿O estás pensando que yo estoy pintado aquí? ¿Pintado quién? Respétame Soy un varón ¿O me vas a decir que no me daba a ti Con todo lo que soy? Soy un varón También vas a mentir Que no te hice feliz Haciéndote el amor Con cachitos a mí Que no me quedan bien Ahí te los dejo a ti Quedan mejor con él Mientras seas feliz Ahí lo vas a tener Oye mujer Ni se te ocurra volver a pensar en mí Bastante daño Bastante daño le hiciste a mi corazón Hoy me anticipo Hoy me anticipo para restarme de ti Me retiré Como la luz que terminó en anochecer Fuiste la prenda que polilla se volvió Y no verás conmigo un nuevo amanecer ¿Pintado quién? ¿Pintado quién? Respétame Soy un varón ¿O me vas a decir que no me daba a ti Con todo lo que soy? Soy También vas a mentir También vas a mentir Que no te hice feliz Haciéndote el amor Con cachitos a mí Que no me quedan bien Ahí te los dejo a ti Quedan mejor con él Mientras seas feliz Ahí lo vas a tener Mientras seas feliz Prefiero desprenderme de mi existencia Que desprenderá tu corazón del mío Siempre puse a tus pies mi amor con firmeza Para que hoy me dejes el pecho vacío ¿Qué puedo ser yo que no seas tú en mi vida? ¿Qué será lo que yo no he podido darte? Para que digas que ya tú no eres mía Si mi destino puede nacer para amarte Quiero saber cuál es tu indiferencia Es que otro amor Te hace presencia como para alejarme de ti Si crees más en mí Si crees más en él No te voy a insistir ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Entonces para qué rogarte así? Pero sea quien sea No podrás ser feliz Verás que hasta en un beso Yo sé que te acordarás de mí ¡Gracias! Vas a ver que nunca podrás olvidarme Así marchita es mi última esperanza Sabes muy bien que yo nací para amarte Y sentirás que mis suspiros te alcanzan Que puedo ser yo que no seas tú en mi vida ¿Qué será lo que yo no he podido darte? Para que digas que ya tú no eres mía Si mi destino puede nacer para amarte Quiero saber cuál es tu indiferencia Este otro amor te hace presencia Como para alejarme de ti Si crees más en él no te voy a insistir Quieres jugar conmigo entonces para qué rogarte así Pero sea quien sea No podrás ser feliz Verás que hasta en un beso Yo sé que te acordarás de mí Ni yo bordo pañuelos Ni tú rompes contratos Ni yo mato por celos Ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras Como se quiera un gato Me largo con cualquiera Que se parezca a mí De par en par te abro Las puertas que me cierras Me cuentan que el olvido No te sienta tan mal La paz que hace en equido Es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido Es lo que nunca será Yo en cambio nunca supe Ir a favor del viento Que muerde las esquinas De esta ciudad limpia No habrá prendis de brujo Que cubra el firmamento Desde un hotel de lujo Con dos camas vacías Llenará mi trabajo Debajo de tu falda La boca que era mía De que boca será El roto de tu ombligo Ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo Las ganas de ganar Como pago al contado Nunca me falta un beso Siempre que me confieso Me doy la solución Ya no cierro los bares Ni hago tantos excesos Cada vez son más tristes Las canciones de amor Yo en cambio nunca supe Ir a favor del viento Que muerde las esquinas De esta ciudad limpia No habrá prendis de brujo Que cubra el firmamento Desde un hotel de lujo Con dos camas vacías Quien hará tu trabajo Entre mis pantalones La boca que era mía De que boca será El roto de tu ombligo Ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo Las ganas de ganar Maldices a la vida Que empapa tus papeles Maldices la tercera Persona de mi hogar Las uñas que se clavan Ahí donde más duele Y se te corre el rimel Cuando te hacen llorar Yo en cambio nunca supe Ir a favor del viento Que muerde las esquinas De esta ciudad limpia No habrá prendis de brujo Que cubra el firmamento Desde un hotel de lujo Con dos camas vacías Maldices a mi hogar Maldices a mi hogar Si tuından se va a prendis de brujo Que le pido Y se te pare el rimel Que me da la espalda El que inventó la Navidad no estaba solo y mucho menos en momentos de tristezas porque no contarían con los afligidos para que en diciembre olvidaran sus penas comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría en cambio yo solo estoy lleno de tristezas y por eso esta Navidad no es mía sin tu amor no hay alegría sin ti no hay nada bonito esta Navidad no es mía todo lo veo marchito ni parecida a otros tiempos cuando eras mi compañía que no veía el momento de compartir mi alegría debía de existir la cárcel de los tristes para que en Navidad no se sintieran solos y separarlos de los que gozan felices ya que la dicha no la hicieron para todos comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría en cambio yo solo estoy lleno de tristeza y por eso esta Navidad no es mía sin tu amor no hay alegría sin ti no hay nada bonito esta Navidad no es mía todo lo veo marchito ni parecida a otros tiempos cuando eras mi compañía que no veía el momento de compartir mi alegría no hay nada Gracias.